Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegó, lo lejó, lo lejó, lo lejó, lo lejó. Mira a la gente, he pegado, ahora creer, a la pared, ponle de voz, a papá, ahora es. Si tu cuerpo persigue, entra vuelo en el juego. Y si recuerdas, no lo dejes pa' luego. ¡Oh, bueno! En ya te son para atrás, pongo y pa' allá, pongo y pa' allá de nuevo. En tu destino acercarte, una besarte, baby, conmigo te veo. Te otro se rato, tú me quieres, tal un roce. A ti cuando tú me lo conoces. Y es un buen volumen, porque la disco destroce. A ti cuando tú me conoces. Mira a la bahía, como si estuviera en celo. Me para los pelos, el trago con mucho hielo. Y es que tiene ganas, estamos por lamentar y pareciera. Y es que conmigo está por la mañana. Todos saben que llegaron los poderes. Es que pima las mujeres, se me pega mañana y dice que quiere. Y si vos sos perreo, para que vueles. ¡Dame la tequila! Para que te debes. Si tu cuerpo me opine un besteo, se va a dar un color de perreo. Y de repente me vuelvo, no llego a todo el mundo, pero la victoria no queda. Mira a quien, he pegado, ahora creer, a la pared, ponle de voz, a papá, ahora es. Si tu cuerpo me pide un besteo, en la pared, ponle de voz, a papá, ahora es. Si tu cuerpo me pide un besteo, en la pared, ponle de voz, a papá, ahora es. Si tu cuerpo me pide un besteo, en la pared, ponle de voz, a papá, ahora es.